Que traza putetes de mierda, les saludo a su pinche dios wey, su pinche omnipresencia, su pinche jugosidad atando Si, el escorpión dorado, a huevo, pinches caras de ano violado, pinches caras de, de, de pinche clítoris putrefactado Como siempre aquí estoy para darles mi pinche sabiduría Y como todo el puto mundo está hablando del pinche mundial wey, yo les voy a decir la puta neta del planeta Si wey, al chile wey, sin pelos en la lengua, con la verga parada wey Yo no estoy mamando como esos pinches comentaristas de mierda que salen en la pinche televisión, y en los pinches periódicos, y en los pinches radios Chinguen a su madre wey, hablen con la neta culeros, les pagan por chuparle la verga a la selección verdad, pinches putos Y así wey, la agarran así como, y se imaginan que es la del pinche escorpión y así, chupándosela, chinguen a su madre Y todos los putos mexicanos festejando que es que porque pasamos a octavos de final, no pinchen mame wey Hace unos pinches meses todos mamando wey, ay, pinche Chepo de la Torre, pinche Fernando Tena, todos son unos pendejos, ya valimos verga Pa' que vamos al mundial si vamos a hacer el puto ridículo Si, ya llegó el pinche Rera, y que el pinche América vestido de la selección, y que tu puta madre las afloja bien rico Todos wey, todos mamando No daban un puto centavo por la selección mexicana wey, estaba chingue y jode Y ahora, que, que, que Ahora todos lamiendan el pinche Anita al pinche Miguel Herrera Oh si, pinche Miguel Herrera, si, no mames Igual con el puto Ochoa, pinche wey parado de manos wey El pinche cuatro brazos Ochoa Todos chingando wey, que, que el pinche me portara guay a verga, que no se que Y ahora si, ay Ochoa, cásate conmigo, cásate, no mamen Nadie daba un puto centavo por la selección mexicana de mierda Y ahora todo el mundo piensa que vamos a ser campeones del pinche universo cabrón Ubíquense pendejos, ubíquense Vamos a valer verga Ustedes piensan que los mexicanos están hechos para ganar un puto mundial No mames Los de las sub diecisiete, si wey Si están ahí, porque tienen el pinche pito lleno de, de pinche esperma wey Y hacen así chingones cabrón Así, se ponen así cabrón Tienen los pinches huevos así morados De que no se cogen a ninguna puta vieja wey No te va a hacer vino la verga pendejo Pero ya cuando crecen wey, ya wey se meten con putas Y se meten así wey, les vale verga Por eso valemos pito Por eso no lo hacemos Por eso pinche fútbol vale verga Por eso, la pinche selección grande Nunca va a ser pinche campeona Porque ya ganan baro wey, ya les vale verga Ya nadie quiere que los vean Ah, pero ya los quiero ver el puto domingo cuando nos pinche eliminen Ay, jugamos como nunca Y perdimos como siempre Chinguen a su mano, la puta frase siempre cabrón Si no los elimina Argentina, los elimina Estados Unidos Y si no Alemania, y si no Bulgaria Pero valen verga Todos los pinches juniors y pinches mis reyes malolientes Allá en el pinche barco en Brasil Y un culero que se avienta cabrón Ah, todos a cagarnos de risa del pinche borrachito En primer lugar no saben si estaba pedo Si estaba drogado Si alguien lo aventó Si fue un accidente A ver, ¿dónde está el pinche video pendejos? Ahora resulta que todos son peritos Ahora resulta que todos son de la FBI Del pinche sí Así, pinche sí Ay, el pinche caje No mames Aquí Ve, güey Ahí está el patalón Aquí se ve claramente que estaba pedo No mames ¿Qué huevos para andar diciendo? Sí, sí, a huevo Se aventó porque estaba borracho Tú no sabes, pendejo Ay, todos nos hacemos los cagados, güey Porque todos somos comediantes en el pinche en tu tub Y en el pinche internet, güey Vamos a hacer chistes de la desgracia humana ¿Qué cagados somos? Y me da gusto, güey Que sigan faltando el trabajo Por ir a ver la pinche selección Por lo menos este partido que hay en domingo Ya no hay tanto pedo Pero qué tal los pinches juniors, güey Ahí chupando, güey Subiéndose a los pinches falos A los pinches lámparas, güey Todas las pinches guayitas Con su pinche culito apretado Aprovecharon el triunfo de la selección Para que le saliera lo puta que traen dentro Aguero, culeros Ese día sí les tocó coger ¿Verdad, putos? Pero una que otra pinche gola Ni pedo se la cogieron Estos son los niños, bien Pero qué tal la pinche raza de bronce, güey Ahí en el pinche ángel de la independencia También echando pinche desmadre Es cuatro mil pendejos gritando ¡México! ¡México! Esas idiotas, cabrón Tengan sus propios triunfos, pendejo Ojalá sí festejara cuando inventaran algo chingón Cuando ganaron un puto premio por ustedes mismos Cuando su puto hijo no se estuviera drogando Y se graduara de la puta secundaria Cuando la pinche chamaquita ya tiene su primer periodo, güey Cuando se vuelve señorita Eso sí, festéjalo, pendejo Porque ya vas a dejar de mantenerla Y la va a mantener otro pendejo La primera vez que pinche desvirgina Es una puta vieja, güey Esos son triunfos Que toda la pinche cámara de diputados O toda la pinche cámara de senadores Vayan por fin a trabajar todos juntos, güey Esos son triunfos Festejalo tuyo, pendejo Pinche presidente ahí gritando Agua, agua, no man Puta a trabajar, cabrón Festeja cuando no haya tanta pinche gente jodida Festeja cuando no esté subiendo los impuestos a lo pendejo Festeja cuando le dejes de cobrar a la pinche gente Que menos tiene, culero Festeja cuando los pinches juniors no se pasen de verga Festeja cuando nuestra puta economía valga la pena Festeja cuando dejen de haber pinche violencia Esos son triunfos, pendejo Festejen coherencias, güey Dejen de estarse apendejando con el pinche deporte de panaderos Festejen cuando ganemos un campeonato de waterpolo O de oscupitajo, güey Esos son los que valen la pena No estarle jugando al pendejo a ir No, güey Deporte nacional es la rayuela, güey El pinche calzón chino, cabrón La pipi de longitud, güey Hasta donde la pinche llega Esos son deportes, chingada madre Llévense esos putos mensajes a su casa, güey Sigan en el pinche twister en arroba escorpión golden Y chingan a su puta madre, güey Peluches del estuche, eh Suscríbanse a este puto canal, cabrón Aquí si decimos la neta Si ustedes creen que tienen la pinche solución No digan pendejadas, güey ¿Por qué creen que ya están ahí de a jodidos Pendejando en su pinche casa, güey Criticando como pendejos Ay, si yo fuera futbolista Y ahorita saca, güey Pinchas y...